Buenas noches, aquí estamos en resumen semanal a través de la plataforma virtual neutral de FMT de los Ríos, con usted Emerson Abreu. Renzo Delgado, durante este tiempo vamos a informarle, a orientarle y a darle las noticias que impactaron el acontecer semanal en nuestro país. Los titulares INAVIE y FAO, siglas que identifican al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, solicitaron a la aprobación del anteproyecto de ley de alimentación y nutrición escolar. Los representantes de ambas organizaciones visitaron al presidente de la Cámara de Diputados para solicitarle la aprobación de dicho anteproyecto que puede ayudar enormemente a la alimentación escolar. La comunidad de Jarabacoa celebró recientemente el Festival de las Flores. Los días 11, 12, 13 y 14 de este mes, durante la celebración se impregnó el color, el olor y sobre todo el desarrollo artístico de varias personalidades que interpretaron canciones y presentaron un sinnúmero de actividades culturales en la celebración. El presidente Abinader estuvo entre los invitados y apoyó enormemente las actividades que se realizaron en dicha presentación. El ataque ocurrido el 13 de julio al presidente Donald Trump es investigado por las organizaciones de seguridad de los Estados Unidos. Thomas Matthew Crude, de 20 años, quien reside en Battle Park, zona metropolitana de Pittsburgh, situada a 70 kilómetros del lugar del hecho, fue sindicado como la persona que hirió al candidato presidencial y antiguo presidente. Al menos 10 palestinos asesinados en un ataque israelí contra una zona residencial del centro de Gaza. Anuncia las actividades que se van a proyectar, que se van a seguir proyectando en la guerra de Israel y la franja de Gaza. La candidatura de Biden para la reelección es cada vez más tenue, las posibilidades de que él vuelva a ser presidente. Sin embargo, las expresiones del presidente muestran un alto grado de positivismo y seguridad de que vencerá en esta contienda que se celebrará en noviembre. Seguimos con los titulares. Selenstie, el presidente de Ucrania afirmó que es partidario de que Rusia participe en la segunda edición de la cumbre para la paz impulsada por Kiev. Fijimos, tras afirmar que las constituciones no son estáticas. Servio Turio Castaño dice que es falso que en República Dominicana sean hiperreformadores lo de la carta magna. Seguimos con los titulares. El 74% de los alumnos pasó las pruebas nacionales. El puntaje final de cada estudiante es la suma del 70% del promedio que obtuvo en el centro educativo. El Ministerio de Educación dio a conocer los resultados preliminares de la primera convocatoria de las pruebas nacionales de 2024. Y finalmente, en los titulares, tenemos que una red de helipuertos mejorará acceso a servicios de salud, brindar eficiencia y mejor cobertura en sistema salud, red vial y turismo. La idea es que esta sea una red a la que el ciudadano común pueda tener acceso. Que lo vean para la conservación de la salud y de negocios, dijo Víctor Pichaldo, director, departamento aeroportuario. Y terminando eso ya con los titulares, nos queda aquí ya decir al público que vamos a discutir los temas básicos, que es la situación del sistema eléctrico, las dificultades por las que está pasando el sistema eléctrico. Y además, ¿cómo retocar de nuevo, cómo recordar al querido público las diferentes reformas que el señor presidente de la República quiere impulsar desde el Palacio Nacional? Bueno, se ha anunciado la construcción de cinco centrales que produzcan energía eléctrica. Son una en San Pedro, una en Juan Dolio y tres en Montecristi, con el fin de producir lo que se ha llamado el déficit que actualmente tiene. Más que un déficit de producción, hay un déficit energético. Ese déficit energético se circunscribe en dos aspectos. El aspecto que tiene que ver con el déficit comercial, en la cual las EDES le compraron a los productores de energía 231.5 millones de dólares en el año pasado y facturaron solamente 157.3 millones de dólares. Es decir, hay un déficit de unos 70 y pico de millones de dólares y junto a este déficit comercial hay un déficit técnico debido a las condiciones de los alambres, a las condiciones que tienen que ver con las conexiones que hacen los usuarios de manera solapada, sin el debido registro. Concomitantemente de esto, nosotros tenemos la situación que en los cuatro pasados años no se ha estado desarrollando la producción, no se ha estado implementando el diseño, la instalación de plantas termoeléctricas, aunque sí se ha avanzado en lo que respecta a la instalación de grandes centrales eólicas y fotovoltaicas. Pero todas estas son implementaciones del sector privado. El sector público no ha hecho ninguna instalación de plantas termoeléctricas y esto hace que el anuncio que hace el gobierno para tratar de eliminar o reducir el déficit en cuanto a la producción de energía pueda acabarse desde ya con los apagones. Actualmente hay una situación de que la luz está yendo mucho y que los dominicanos todos estamos recibiendo menos luz y se está aumentando la factura energética. Indudablemente es eso que tenemos un servicio energético muy deficiente. Siempre ha sido así. Con el tiempo lo hemos ido mejorando poco a poco, eficientizando. Pero de hace tres años para acá ha venido un declive, su eficientización. Hay más apagones, más caras, se está consumiendo diariamente cerca de 4.000 megavatios, entre 3.600 y 3.800 megavatios, casi 4.000. Y se le atribuye al calor del verano ese gran consumo de energía eléctrica. El gobierno pretende invertir cerca de entre 100 y 200 millones de dólares para modernizar y ampliar su capacidad energética. Pero anual, ¿verdad? Sí. Anual. Hasta terminar este año se va a invertir una... Para este año se va a invertir cerca de 1.500 millones de dólares en los próximos meses. Pero lo importante es que tenemos una situación difícil y que el pueblo está muy afectado por esta situación. Hay un problema real. Y así como el gobierno se está planteando, reformar la constitución, hacer una reforma tributaria. Mientras tanto, se puede pensar también en una reforma del sector salud, del sector eléctrico. Porque eso es lo que día a día está afectando a la comunidad, al pueblo dominicano. En cuanto a la otra reforma que el gobierno se plantea, Renzo, está también lo que es el Código Penal, que lo tenemos ahí, donde hay vistas públicas que se están dando en el Congreso actualmente. Bueno, el Código Penal tiene la parte más notoria y es las tres causales. Según algunos entendidos en la materia, dicen que lo más recomendable es aprobar el Código Penal y esas tres causantes, esas tres partes del Código Penal, las tres causales, se dejen para después y se discuta después más tranquilamente. Hay muchas posiciones, sobre todo de los partidos políticos, que también tienen de forma liviana, no están muy, son verticales en esa postura. Tienen un hueso duro de roer tratando de ponerse, de apoyar y en definitiva salir de este bache que durante 20 años hemos estado luchando y sobre todo con las tres causales que han, divide la familia dominicana. Renzo, la posición del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo es que no quieren aprobar la reforma, el Código Penal, tan rápidamente. Es unánime que hay que reformar el Código porque tiene más de 200 años. Es un Código que no está a la altura de esta sociedad tan compleja, tan diversa, tan rápida, donde ya una gran parte del capitalismo se ha desarrollado y donde la democracia ha tenido cierta madurez y donde son tan complejas en los crímenes, tan diversas la forma de crímenes que se están practicando en el país. Pero lo que se está tratando es de que, y el gobierno de turno, el Congreso actual que está dominado por el PRM, quiere aprobarla rápidamente porque quiere que antes de que llegue el nuevo mandato, el actual senador y el actual presidente de la Cámara de Diputados quieren llevarse ese logro por ahora. Además de que ellos ya están bien encaminados. Pero el PRD y la Fuerza del Pueblo entienden que debe consensuarse más, que debe discutirse este Código con más lentitud, porque si tiene 20 años ya que se está discutiendo, lo preferible entiendo yo, y así entiende mucha gran parte del país, que debe discutirse con más calma, porque puede haber un Código Penal aprobado con muchísimas deficiencias, como sucedió con la ley electoral, que fue un fracaso. Cada rato el Tribunal Constitucional tenía que echar para atrás decisiones que ya habían tomado los partidos políticos. Ahora, todo luce indicar que las tres causales no se van a aprobar ahora, porque ni los partidos políticos están en eso y la idea es tratar de que el Código Penal se apruebe ya y luego, dentro de un año, dos años, qué sé yo, hacer otro consenso que permita las tres causales en caso que se discuta de nuevo. Bueno, hay una parte que tampoco hemos mencionado y es lo que tiene que ver con la inmigración haitiana, o la inmigración trata de personas, que también es un punto álgido en las conversaciones. Nada, esperemos que este bache lo saltemos y vamos a seguir comentando en lo adelante. Ahora vamos a hacer una pausa y en breve continuamos. ¡Gracias!